Hola y peltopianos, hoy vamos a ver cómo se juega a este Boomerang Australia. Es un juego que es una reimplementación de su versión anterior con el mismo nombre, Boomerang, del año 2018. Pero que esta vez no va a venir sola, se va a tratar de una campaña de Kickstarter de la editorial Matagot y va a venir con dos nuevos juegos con la misma mecánica o similar que son Boomerang USA y Boomerang Europa y que, como ya he dicho, será una versión de Kickstarter y por aquí arriba, en cuanto esté activa, tendréis el enlace a la campaña. Es un juego de 2 a 4 jugadores, una duración más o menos de 15 a 30 minutitos y a partir de 8 años. Es un juego de tipo draft and write, es decir, más o menos un roll and write, pero esta vez sin dados. Vamos a utilizar unas cartas y no van a ser de elección, como podría ser Welcome, por ejemplo, sino que va a ser un draft de cartas y ahora veremos cómo funciona esta mecánica de draft and write. Así que lo primero deciros que todo lo que vayáis a ver es una versión prototipo que nos han hecho llegar desde Matagot y lo hemos hecho un poco print and play en casa, por tanto, aunque las ilustraciones sí que son una versión final, todo lo que veáis no va a ser su estilo final del todo, ¿vale? Tener en cuenta siempre que es un prototipo, aunque sus mecánicas ya no cambiarán. Así que ahora sí, vamos a ver cómo se juega. Bueno, pues la preparación del juego es muy sencilla. Vamos a barajar las 28 cartas que tenemos y vamos a repartir 7 a cada uno de los jugadores. Da igual el número de jugadores que seamos, 2, 3, 4 jugadores, que siempre va a ser de esta misma forma y la variación estará entre cada una de las rondas que luego explicaremos. Además, repartiremos una hoja de juego y un boli a cada uno de los jugadores. Para ver cómo se juega, lo primero que vamos a hacer es explicar las diferentes cartas que nos podemos encontrar. Todas van a estar dentro del mazo y siempre se van a jugar de la misma forma. Lo que pasa es que cada una de las cartas nos van a dar datos específicos para luego poder puntuar. Y no todas tienen todos los datos necesarios. Por eso vamos a tener que hacer un draft de cartas para poder puntuar en todos los aspectos. Lo primero que nos vamos a encontrar va a ser un número en la esquina superior izquierda. Este número puede ir de 1 a 7 y va a ser lo primero que puntuaremos en esta zona de aquí. Será la diferencia, la puntuación que nos dé, entre la primera carta que nos quedemos y la última. Ahora veremos cómo puntuará esto. Lo siguiente que vamos a tener son los iconos de puntuación. Este de aquí arriba, que será el de actividad, va a ser azul y va a puntuar en esta zona de aquí. Y debajo vamos a poder tener dos iconos diferentes. Los iconos de animales, es decir, los animales que vamos a ir viendo, que van a puntuar en esta zona de aquí y puntuarán siempre por parejas. Y los iconos verdes, que son los de colección, que en este caso solo hay uno, que va a hacer una especie de colección, como acabo de decir, y nos va a puntuar dependiendo de lo que hayamos cogido. Temáticamente son los souvenirs que nos vamos a traer de vuelta a casa, pero si tenemos exceso, pues al final en el aeropuerto, en nuestro equipaje, pues nos va a pesar de más si nos hemos pasado. Luego explicaré también cómo afecta en la puntuación. Debajo de todo esto tenemos la localización, donde lo colocamos en el mapa y cómo se llama el sitio que hemos visitado. El nombre está en la zona de aquí abajo. Y la zona del mapa, la localización en el mapa, se coloca a través de una letra. En este caso U, Q, O. Y va a estar relacionado con su posición en el mapa, en nuestro tablero de puntuación. Además, nuestro tablero de puntuación tiene seis zonas de territorio y va a estar especificado también en el color del fondo de la carta. El rojo, el naranja, amarillo, verde, azul y morado. Así también es más fácil luego cuando tengamos que buscarlo. Una vez que sabemos toda la información que podemos obtener en una carta, vamos a ver cómo se juega. Una partida boomerang va a constar de cuatro rondas siempre y da igual el número de jugadores. Puntuaremos la primera ronda, la segunda, la tercera y la cuarta, siempre de la misma manera con las cartas que hayamos hecho del draft. Y haremos una puntuación final con una serie de puntuaciones que sacaremos al final de la partida. Vamos a ver cómo se realizan los drafts y la puntuación en cada una de las rondas. Vamos a hacer un ejemplo de una partida de dos jugadores. Habremos repartido, como hemos dicho en la preparación, siete cartas a cada uno de nosotros. Vamos a elegir una de ellas y la primera de todos, que será la que llamaremos inicial a partir de ahora, se colocará boca abajo y será la única carta que colocaremos boca abajo durante cada una de las rondas. Como he dicho, por ejemplo, pues me quedaré una de ellas, pues por ejemplo esta de aquí y la coloco boca abajo. El otro jugador hará exactamente lo mismo. Y la daremos nuestra mano completa y recibiremos la suya. Es decir, que estaremos jugando durante una ronda con mis cartas y las suyas. El resto que están en el mazo no estarán durante esta ronda. Volveremos a hacer lo mismo, un draft, como en cualquier otro juego. Cogeremos la carta que nos interese, él se quedará la misma, esta vez boca arriba. Y seguiremos haciendo el draft, hasta que cada uno de nosotros tenga siete cartas, que quedarán seis boca arriba y la primera boca abajo. Una vez que hayamos acabado la primera ronda, quedará algo como esto. Vamos a pasar ahora a ver la fase de puntuación. Será de la misma forma en la primera, segunda, tercera y cuarta ronda. Y luego explicaremos cómo se realiza la puntuación final. Una vez que hemos terminado la primera ronda y todos los jugadores tienen siete cartas, vamos a pasar a la fase de puntuación. Como hemos dicho, lo primero que vamos a hacer es puntuar la diferencia entre la primera y la última carta, entre la inicial y la final, como queráis llamarlo. Revelaremos en este momento nuestra primera carta y veremos la diferencia de puntos que hay entre la primera y la última. Entre el uno y el seis hay una diferencia de cinco puntos, así que lo colocaremos en esta zona de aquí. Lo siguiente que veremos serán los souvenirs que nos llevamos a casa. Vamos a contar la puntuación de los diferentes souvenirs que tengamos en nuestras cartas. En este caso serían tres y dos cinco y cinco diez. En esta localización, en esta posición de recuento, contaremos de dos formas. La primera, si tenemos de uno a siete, multiplicaremos por dos el resultado. Por ejemplo, si yo tuve a tres, aquí puntuaría seis. Sin embargo, en este caso que yo tengo diez, puntuaría esos puntos y no el doble, puesto que nos penalizarían en el aeropuerto. Así que puntuamos diez puntos. Vamos a ver ahora los animales que tenemos. Como hemos dicho antes, puntuarán por parejas. Es decir, si no tengo una pareja completa, no van a puntuar. Dependiendo del tipo de animal que tengamos, así puntuarán de una forma o de otra. Por ejemplo, los canguros puntuarán tres, los koalas puntuarán siete y hay otros tipos de animales. En este caso, tengo una pareja de canguros, que me va a valer tres, y una pareja de wombats, que me valen cinco. Es decir, cinco y tres son ocho, pues lo puntuaría en los animales que he visto. Y la zona de actividades va a puntuar de la siguiente manera. Solo vamos a poder puntuar una actividad en cada una de las rondas, pero puedo elegir en qué momento la puntúo. Es una especie de set collection y puedo elegir no puntuar en alguna de las rondas, si creo que en alguna de las actividades tengo poca puntuación. ¿Cómo va a puntuar? Dependiendo del número de símbolos que tenga. Por ejemplo, de nadar solo tengo uno, pues me daría cero puntos. De andar tengo dos, me daría dos puntos. De fotografía tengo otros dos, que me daría dos puntos. Y de boomerang tengo uno, que no me daría puntos. Entonces puedo elegir si puntuar uno de los que me dan dos puntos o dejarme esa puntuación en blanco, si creo que después puedo superarla. En este caso, por ejemplo, me puntuaría la fotografía e intentaría en las siguientes rondas no ir a puntuar esto. Así que como tengo dos símbolos de fotografía, son dos puntos. Por último, lo que haremos será marcar en el mapa la carta o la localización que hemos visitado. En este caso, la C estará aquí arriba, la S, la U, la P, la Z, la K y la J. Si en cualquiera de las rondas completamos una localización entera, entonces marcaremos también, si somos los primeros en hacerlo, marcaremos también el más tres que aparece en esa misma región. Si varios jugadores completan una región entera a la vez, en la misma ronda, entonces todos se lo llevarán. Pero una vez que un jugador haya completado una región entera, otro jugador no va a poder puntuar el extra en una ronda posterior. Una vez que hemos marcado todas las localizaciones que hemos visitado, recogeremos todas las cartas, las barajaremos por separado, sin juntarlas con las que teníamos aparte. Si somos cuatro jugadores, no habrá cartas aparte. Si somos tres jugadores, quedarán siete. Y si somos dos jugadores, quedarán catorce cartas. Barajaremos estas cartas y las meteremos en la parte de abajo del mazo que teníamos preparado, de tal forma que nos aseguramos que primero se gasta el mazo completo y después empezarán a salir cartas. Haremos exactamente lo mismo que hemos hecho en esta ronda. Volveremos a repartir siete a cada uno de los jugadores y volveremos a hacer un draft de siete cartas hasta que todos los jugadores tengan siete cartas delante suya. Volveremos a realizar una segunda puntuación, volveremos a repetir draft de cartas en una tercera ronda y un draft de cartas en la cuarta. Una vez que hemos hecho cuatro rondas y hayamos realizado la puntuación de la cuarta ronda, pasaremos a ver el recuento de puntuación fina. Como ya he dicho, el final de la partida llegará al final de la cuarta ronda donde realizaremos el recuento, que se realiza de la siguiente manera. Para ello os voy a enseñar una puntuación de ejemplo para que veáis lo que hay que puntuar en cada una de las fases. Lo primero que haremos será puntuar todas las diferencias entre la inicial y la final y lo marcaremos en este cuadrito de aquí. Lo siguiente sumaremos todas las puntuaciones que tengamos en nuestras colecciones y lo pondremos aquí. Lo siguiente sumaremos todos los animales que hayamos avistado y lo pondremos aquí. Lo siguiente será sumar todas las actividades que hayamos realizado y lo pondremos aquí. Por último, sumaremos un punto por cada localización que hayamos visitado. Cuidado, localización, no región. Es decir, cada una de las letras que hayamos visitado. Lo colocaremos aquí y sumaremos cada región que nos haya puntuado extra. Es decir, si he sido el primero en completar cada región. Sumaremos esta puntuación y la colocaremos en esta zona de aquí. Sumaremos todos nuestros puntos y esta será nuestra puntuación final. Al final de la puntuación, el que más puntos haya tenido será el ganador de este boomerang. Bueno, pues ya lo habéis visto. Una mecánica muy curiosa. Este nuevo Roll and Ride que vamos a tener que currarnos aunque al final sí que vamos a escribir sobre la puntuación final pues lo importante es este draft de cartas que vamos a tener. Una cosa importante que no he dicho en el inicio es un juego de Scott Almes. Lo hemos nombrado recientemente en el canal por ejemplo con los Claim. La ilustradora o ilustradores Kerry Aitken y por supuesto la editorial sí que la he nombrado que es Matagot. Vuelvo a repetir que será una campaña de Kickstarter y saldrá el próximo 13 de febrero a campaña. Repetimos que estará tanto en la cajita de descripción como por aquí en la tarjetita la campaña correspondiente para que podáis verlo. Nosotros os hemos enseñado este boomerang Australia y como he dicho en el inicio pues tendremos esa versión USA y esa versión Europa que nos dará un poco más de jugabilidad. Y aunque seguramente ya lo habráis visto en el título vamos a hacer algo que creo que todavía no habíamos hecho en el canal y es que este boomerang Australia se lleva el sello de Juegazo A2 siendo su versión prototipo la que hemos probado. Nos ha gustado muchísimo como os he dicho en la explicación no hay variantes ni en preparación ni en jugabilidad A2, 3 o 4 jugadores por tanto lo hace muy jugable no hay ninguna versión no hay nada diferente y eso sí te hace un poquito controlar las cartas que vas a tener puesto que las que no te salen en la primera mano te salen en la segunda no hay opción entre comillas de que te quiten las cartas que necesitas o puedes tener un poquito más control de las cartas que quedan en una segunda baza. Nos ha gustado mucho es un juego muy sencillo esta mecánica de draft a la hora de elegir la primera boca abajo por ejemplo te hace jugártela a qué carta le dejas como final al siguiente jugador o al otro jugador en caso de jugar a dos jugadores y funciona súper bien por eso hemos decidido darle nuestro sello juego a dos porque nos ha gustado realmente mucho así que nada más si tenéis cualquier duda cualquier sugerencia o cualquier comentario acerca de este juego o de la campaña en general no os lo podéis dejar por aquí debajo si no como siempre os mandamos directamente a la campaña porque la propia editorial pues podrá contestar en comentarios con mucho más datos que nosotros y nada más que nosotros estamos dentro inmediatamente así que como siempre os dejamos nuestras redes seguirnos en el canal para no perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo de mi peltopía hasta luego ¡Suscríbete al canal!